¿Qué es la fe en Dios? ¿Qué es la fe en Dios? El Salt Lake Park desde ahora y hasta el 5 de marzo Carson, Cal State, Domingos Hill del 6 al 8 de marzo Oxnard College del 9 al 11 de marzo Boletos a la venta en los centros comerciales participantes Agencias Ticketmaster y el Circo Vargas Boletos gratis para sus niños En los supermercados Lucky Más ágil que una tortuga Más fuerte que un ratón Más noble que una lechuga Su escudo es un corazón Es El Chapulín Colorado Héroe de Latinoamérica No contaban con mi astucia Y ahora tenemos para usted y toda su familia Las mejores aventuras Del Chapulín Colorado En dos videocassettes clásicos En edición especial Blancanieves y los 7 Churi Churín Funflies Y El Chapulín Colorado Y Los Piratas del Caribe ¡Dígame el bueno! Usted también siga al Chapulín Colorado Y empiece su colección Con lo más divertido de sus comedias Llévese a su casa Estos dos clásicos En edición especial Por sólo $29.95 El regalo ideal Para toda su familia Obténgalo ya Envíe su cheque o money order A la dirección Datel O llame al 1-834-DATEL Y llévese gratis un calendario 1990 ¿En verdad Jaime? ¿Qué opinan de los defensores? Sí, los del 636-36-36 Les contaré una historia Un hombre se lastimó en el trabajo Se lastimaba al seguir trabajando Si dejaba de trabajar Temía perder su empleo ¿Cómo iba a mantener a su familia? Llamó al 636-36-36 Un buen abogado le dijo Que sin importar su situación legal Tenía derechos Y ya no perdió más sueño Pensando cómo iba a sacar dinero ¿La moraleja? 636-36-36 Los defensores Y problema resuelto En la calle 4 de Santana Enfrente de su discoteca Maya La joyería de prestigio de Carlo Se especializa en joyas al por mayor Cadenas esclavas Hechas a mano con diamantes Vendemos por peso Habrá su propio negocio No se quede atrás Reparaciones de joyería Y relojes finos Hacemos nuestros propios Y exclusivos diseños Como oferta de presentación Cadena italiana de 14 kilates A 10.50 el gramo Amigo, ¿tiene problemas aprendiendo inglés? Estoy tan cansado Y tan confundido Y ni siquiera aprendo La pronunciación correcta Pero no sufra más Usted lo que necesita Es la máquina del lenguaje ¿La qué? La máquina del lenguaje Señora, ¿en qué trabajaba en su país? Yo era secretaria Pero imagínese Aquí necesito hablar inglés Usted lo que necesita Es la máquina del lenguaje ¿La qué? La máquina del lenguaje Moderna, divertida Y probada Para aprender inglés Libros, selecciones Audio, cassettes Grabador, audífonos Todos los elementos Para obtener la pronunciación perfecta Decídase Llame ahora para más información Y recibirá este útil diccionario gratis Solo por llamar Gracias máquina del lenguaje Por hacer mis sueños realidad Llame ahora al número Que aparece en su pantalla Para mayor información Y recibirá su diccionario gratis Una llamada puede cambiar su vida Natel presenta El documento cinematográfico Ganador de dos Óscares Sentinelas del silencio Los mayas Los aztecas Y las grandes civilizaciones Que dieron vida a América En una obra maestra De 20 minutos Que muestra Las más bellas escenas De los lugares Que son testimonio De nuestras raíces Narrada en español Por Ricardo Montalbán Constructores Artistas Escriptores Matemáticos Discípulos de las estrellas Viajeros del espacio Exploradores del infinito Eso eran las antiguas civilizaciones de México Sentinelas del silencio El documental más premiado De todos los tiempos Ordenelo hoy mismo Por solo 19.95 Y reciba un lucroso Poster del calendario azteca Y un libro ilustrado Por expertos Que le enseñarán Cómo interpretarlo Sentinelas del silencio Un orgullo Para compartir Con nuestra familia Pídalo hoy Al 1-834-DATEL Y reciba gratis Su póster Y libro del calendario azteca Esta promoción No se vende en tiendas 15 grandes ídolos De la música popular Reunidos en este Nuevo volumen 2 15 éxitos Originales 15 ídolos Super populares Cómprelo ya Y recuerde Diga no a la piratería City Market Al 4317 Beverly Boulevard En Los Ángeles Su mercado de calidad Con más de 16 mil productos Tiene todo para la familia latina Venga y compare Tenemos una gran selección Venga y compare Tenemos precios bajos City Market Limpio y grandísimo Y solo dos cuadras al este De la avenida Western Les ofrece una variedad De productos latinos Que no se encuentran En otras tiendas Venga y compare Calidad Gran selección Y precios bajos En Los Ángeles City Market Si usted ha sido víctima De una violación La línea directa Del este de Los Ángeles Contra el abuso sexual Le puede ayudar Llámenos El poeta del amor Álvaro Torres Llega ahora más romántico Que nadie Yo romántico Es la más reciente producción De Álvaro Torres Y recuerde Y recuerde Diga no a la piratería Aprenda a manejar en Cóndor Cóndor tiene los mejores instructores E instructoras Si aprende en Cóndor No le pasará esto Y por supuesto Esto tampoco Aprenda a manejar en Cóndor Aunque no sepa leer Si le han dado un ticket De tráfico Por manejar Tomado Cóndor Si quiere aprender a manejar Trailers o camiones de carga Cóndor Llámenos al 254-9201 De Cóndor En su propia ciudad Hay necesidades Únase a la Cruz Roja local La cocina francesa Es la cocina que usted siempre soñó Rebana zanahorias Rábanos Papas Pepinos Huevos Cambia de cuchillas Y hace fantásticas ensaladas de cebolla Tomate Manzana Pimentones La tercera cuchilla Corta hasta los quesos más duros La cocina francesa También tritura el hielo La cuarta cuchilla Muele finamente queso Coco Chocolate Zanahoria Y cacahuates También recibirá una segunda máquina Que convertirá un puñado de papas En papitas fritas Hace bocaditos Y corta en cuadritos sus vegetales Mira esta papa Como sale hecha puré Pero ¿Dónde está la cáscara? Empuja un huevo aquí Y saldrá ensalada de huevo Y la cáscara Acá Maravilloso Ordene ahora Y obtenga gratis Nuestro tazón especial Con ambas máquinas Y todos sus accesorios Llame gratis Al 1-800-840-9201 45-53-77 Repito 1-800-845-53-77 Así que tiene mucho dolor de cuello Su carro necesita reparación ¿No tiene seguro? El tipo que le pegó Está como si nada Todos tienen derechos Cuando se lastiman Un accidente No importa su situación local Que llamen a los defensores 636-36-36 Hablará con un buen abogado Que le ayudará a resolver Los problemas ocasionados Conseguirá ingresos La máxima compensación Y no pagará nada Hasta que le resuelva el caso Así que los defensores El 636-36-36 Sí Sí, sin problema resuelto ¿Cuál es tu último deseo? Un teléfono ¿Eh? ¿La picha loca? Una picha, por favor Te quedan solo 45 minutos Nuestras pizzas están hechas a mano Con ingredientes frescos y naturales Ordene una y llévese otra gratis Y si usted no la recibe en 45 minutos Quédese con las dos Completamente gratis Garantizado Aquí está la picha loca que ordenó Y aquí está la grana Gracias En la clínica médica general Creemos que debemos mantener a sus hijos Sanos y felices Juanita estaba enferma Y su madre la trajo a la clínica Cuando vio que su temperatura Estaba muy elevada Descubrimos que tenía Apendicitis aguda Llegaron a tiempo Y la tratamos exitosamente Clínica médica general Cuidando de sus hijos Como usted lo haría Y sirviendo a la comunidad hispana Para prevenir y curar